Si tuviera que definir a Isabel Díaz Ayuso con tres palabras, creo que esas tres serían sujétame el cubata. Lo de esta mujer es espectacular. No le pierde un órdago a Pedro Sánchez. Cada vez que Pedro Sánchez intenta lanzarle un órdago, o intenta cualquier historia, dice ¿cómo? y dos huevos duros. Esto, que le gusta mucho a mucha gente, es probablemente la característica principal de ella, además de ser del sector más liberal en lo económico del Partido Popular. La última, bueno, ya sabéis, la medalla internacional de la Comunidad de Madrid, que antes ya la tuvo el señor Guaidó, entre otros, se la van a conceder hoy, a estas horas, bueno, cuando estéis viendo este vídeo probablemente ya se la habrán concedido a el presidente argentino Javier Milei, aprovechando que viene, bueno, pues a recibir un premio de la Fundación Juan de Mariana. No me digas que no es delicioso esto, no me digas que el darle así en la cara a Pedro Sánchez no tiene que dejarle a gusto a esta mujer. Bueno, pues ahora te explico cómo se ha gestado esto y qué es lo que va a pasar. Pero ya sabes, hoy la cosa va de chicas y además va de chicas guerreras, porque vamos a hablar de dos en concreto a las que me caen muy bien. Una es Isabel Díaz Ayuso y otra es Cristina Seguí, que también ha llevado una muy buena noticia estos días y que tenemos un auto del que vamos a hablar en breve. Pero primero vamos a hablar de Isabel Díaz Ayuso. O mejor, que hable ella. Esto es lo que le dijo en la Asamblea de Madrid a Zapaterito, al portavoz del PSOE, que es como una réplica de Zapatero, pero un joven. Veamos. Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a mi ley, sino a todos los gobiernos que nos dan de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por la amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina. Miren, tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al rey y ustedes se callan. Con socios de gobierno y medio gobierno insultando al rey de todos, al rey de todos los españoles. Que es que la otra forma de decirlo era, mira, le damos esta medalla porque me da la gana, que a lo mejor habría quedado mejor. ¿Cuál es el problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo con esta medalla que se le concede a Javier Mire? Bueno, después de, ¿sabéis la bronca que hubo? Que todo empezó porque el señor Avalopitecus, no, perdón, Puente Lopitecus le llamó, poco menos que drogadicto, al señor Milley, dijo que si había consumido sustancias, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues el señor Milley contestó de una manera más o menos desabrida, diciéndole que busque en casa, que si tiene problemas de corrupción con su mujer, que no se tome cinco días y que tome decisiones, básicamente. A partir de ahí, Pedro Sánchez se hizo lo ofendido, como hace siempre, y retiró al embajador de Argentina, llamó a consulta, bueno, la de Dios, hizo la de Dios, y amenazó con romper relaciones con nuestro país hermano de Argentina. Claro que sí, guapi. Bueno, pues lo que pasó ahora es que, primero, Javier Milley vino a un meeting de Vox, segundo, que el Instituto Juan de Mariana, el Instituto Juan de Mariana, para quien no lo sepa, es un instituto liberal, que no recibe subvenciones de ningún partido, de ningún gobierno, de ninguna institución pública, que sólo se nutre de las cuotas de sus asociados, y que los presidentes han sido, ahora creo que es Manuel Llamas, creo que fue también Juan Ramón Rayo, en fin, es un think tank liberal del estudio del anarcocapitalismo y del liberalismo en sus diferentes formas, como el minarquismo, como el liberalismo austríaco, como la escuela austríaca, etcétera, etcétera, se dedica a este estudio y a darlo a conocer. Bueno, pues este instituto, que el año pasado creo que le dio su galardón a Miguel Anxo Bastos. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Que, por cierto, para que veáis que este es un canal importante, nosotros se lo hemos entrevistado en este canal a Miguel Anxo Bastos, y te dejo por aquí arriba el enlace a la entrevista. Bueno, pues este instituto que le dio el año pasado su galardón a Miguel Anxo Bastos, este año ha decidido dárselo como defensor de las ideas de la libertad al presidente argentino, don Javier Milley. Bueno, pues esto ha aprovechado la presidenta de la Comunidad de Madrid y dijo, ah, mira, pues aprovecho que hay unos premios que la Comunidad de Madrid concede desde el año 2017, que además los instituyó la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Cifuentes, y aprovecho y le doy el premio a Javier Milley, pues por, bueno, básicamente por ser un país hermano, por ser un país que comparte cultura, que comparte idioma, que comparte, y ser un gobierno que comparte las ideas de la libertad con la Comunidad de Madrid. Está siendo muy inteligente Isabel Díaz Ayuso con esto por dos razones. Primera, porque le para los pies a Pedro Sánchez, lo cual en su parroquia lo vende muy, muy bien. Segundo, porque Milley es un tío que no cae mal en España, es un tío que gusta dentro de España, que no le va a quitar ni un solo voto el darle este premio a Javier Milley, y sin embargo, sí le puede dar votos. Entre otras cosas porque le quita a Milley a Vox, parece que Milley era patrimonio de Vox, ¿no? Hasta este momento iba a sus eventos del Viva, iba a todas estas cosas, y ahora pues no es no es que se lo quita, pero lo comparte con Vox. Es súper inteligente. Cualquier acto que haga un político tenéis que verlo siempre bajo este prisma, ¿no? Y es este acto. ¿Cuántos votos le quita? ¿Cuántos votos le da? Si le sale a ganar, lo van a hacer. Y Isabel Díaz Ayuso en eso, y Miguel Ángel Rodríguez en eso, son unos auténticos maestros. Así que, bueno, enhorabuena al señor Milley, enhorabuena a la señora Ayuso, enhorabuena a las ideas de la libertad que hoy son premiadas en la Comunidad de Madrid. Y solo te robo un segundo para decirte que ya sabes que este vídeo está patrocinado por Procis, la empresa líder en nutrición deportiva y alimentación saludable. Sabes que tienes un 10% de descuento en toda la web con el código LEURO en la página web de Procis. Y nuestra segunda caléside hoy, nuestra segunda guerrera, nuestra segunda heroína por la libertad, es nuestra amiguísima Cristina Seguí. Bueno, Cristina Seguí, sabéis que con su asociación Gobernate, presentó una querella contra Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales que su ex marido había cometido contra una niña menor de edad tutelada por la Comunidad Valenciana. Bueno, esta querella fue la que llevó a dimitir a Mónica Oltra una vez que salieron a la luz que había ocultado todos estos abusos. Bueno, esta querella fue archivada provisionalmente por el juez de instrucción de Valencia y ahí ya salieron todos a festejarlo. Risto Mejide, etcétera, etcétera. Risto Mejide llevó a su programa a un busto parlante una chica que no parece ser la farola que más alumbraba de su barrio, eso sí, guapísima, arregladísima, modificadísima, tuneadísima, que llamó de todo. Llamó de todo a Cristina a seguir diciendo que quién le devolvía a Mónica Oltra estos dos años de oprobio y llegaron a compararle incluso con Paco Camps. Bueno, pues este auto de sobreseguimiento se recurrió a la audiencia provincial y la audiencia provincial, esos tres magistrados han dicho que no, que se siga investigando. Y además en un auto demoledor dice que tiene aspectos de delito dos cosas. Una, que sabiendo que había una denuncia y que se había condenado al abusador de esta menor, se le readmitió al trabajo, se incumplió la orden de alejamiento y se puso otra vez a la menor a convivir con su abusador, esto una, lo cual tiene características de delito y dos, que lo que hizo la Generalidad Valenciana fue abrir un expediente para discernir la veracidad del testimonio de esta pobre niña. Es decir, en vez de proteger a esta niña, lo que se hizo fue abrir un expediente para ver si mentía, para revictimizarla, para ver si realmente estaba diciendo la verdad y que esto tiene características de delito, que se impidió que la Administración de Justicia protegiera a esta menor. Y lo bueno es que se le protegió porque en una ocasión, que fue la policía después a hacer un traslado de otra menor, esta niña se lo dijo a los policías, joder, pues de mí abusó este tío y aquí lo tenemos, que no lo han separado de mí y tal. Bueno, esto no lo está diciendo una peligrosa ultraderechista facha, no sé qué, no, no, lo está diciendo la audiencia provincial en un recurso, en un auto demoledor, en el que ordena que se siga instruyendo el caso contra Mónica Oltra. Me imagino que ahora Risto Mejide y los demás se disculparán con Cristina Seguí. Me imagino que ahora toda esta gente que se ha dedicado a comparar este caso con el de camps, en fin, ¿no? Que se taparan un poquito. No, hija, no. Van a esperanza. Y lo voy a dejar aquí porque me vienen a montar la mampara de la ducha y no vais a parar de oír taladros. Así que poco más. Daros las gracias a todos los que dais like al vídeo, a todos los que lo compartís en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a los que me apoyáis por Bizum. Muchas gracias porque además me mandáis mensajes muy cariñosos. Muchas gracias a los que me apoyáis en Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits, a los que estáis suscritos, a los que me apoyáis porque recibo muchísimo apoyo de vuestra parte y de verdad no sé cómo agradeceroslo. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sabéis que todas las semanas hacemos directos con Franco y con Cristina seguid. Esta semana habrá que hacer uno hablando precisamente de esto de lo de Mónica Oltra y merece mucho la pena que os hagáis miembros del canal. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta mañana.